La entrevista de nuestro compañero Dorian Soho y seguimos con más noticias porque hoy por fin llega el día tan esperado porque se celebra la tercera entrega de los premios Yo Soy Venezolano que se realizará en Madrid en el marco de la primera gala benéfica Un Kilo de Esperanza. Miembros de nuestra casa además de Veramérica Televisión están nominados para llevarse este preciado premio. Como les decimos parte de este equipo está nominado para recibir este premio entre ellos está Pedro Silva como productor y director Leonora Costa de Radioactiva Europa el presentador Dorian Soho y la colaboradora Evelyn Pérez. Esta noche conoceremos cuál es el veredicto. Los premios Yo Soy Venezolano reconocen cada año la labor de los nominados en diferentes categorías. Hombres y mujeres venezolanos que han apostado por diferentes proyectos de vida lejos de su tierra y adoptando España como su país de acogida para desarrollar sus proyectos personales y laborales. Y que han destacado por las actividades proactivas en beneficio de los intereses de la cultura, costumbres, integración y unión de los venezolanos. Desde aquí les deseamos la mayor suerte del mundo.